Te presentamos el nuevo Samsung Galaxy Aze. Samsung Galaxy Aze es conectarse. Samsung Galaxy Aze es diversión. Samsung Galaxy Aze es hacerlo todo. Samsung Galaxy Aze es tenerlo todo. Bienvenido al mundo Samsung Galaxy Aze. Diseñado para ti. Es smart. Es Samsung. Después de nueve días en la roda, la imagen de San Isidro Labrador regresaba al ermito ubicado en el paraje que lleva el nombre de este santo. Comenzaba la celebración del día dedicado al patrón de la agricultura con la bendición de los campos por parte del pároco don Vicente Contreras. Señor Padre Santo que mandaste al hombre que guardara y cultivara la tierra, te suplicamos con humildad que nos concedas siempre cosechas abundantes, dé fertilidad a nuestros sembrados y alejando de nuestros campos las tormentas y la sequía. Las concejalías de juventud y festejos del Ayuntamiento de la Roda han convocado el concurso de portada al libro de fiestas 2012, un certamen del que saldrá la imagen anunciadora de las celebraciones en honor a El Salvador. Pueden participar todos los mayores de 16 años con un máximo de dos obras. La temática de los trabajos es libre, aunque debe figurar explícitamente fiestas 2012 en la roda. Un año más se ha convocado el concurso para la realización de la portada del libro de fiestas. Desde que el 2 de enero de 2011 entrara en vigor la ley anti-tabaco, son muchos los defensores y también sus detractores. Los establecimientos hosteleros han ido adecuando sus espacios a la nueva normativa, sacando terrazas donde les es permitido y habituando a sus clientes a no fumar en el interior. La cafetería de la Casa de la Cultura ha visto como su clientela disminuía tras la aplicación de esta ley, agravándose la situación por la actual crisis. Me imagino que a todos los establecimientos de hostelería, desde que empezó ha ido cada vez menos, las ventas han disminuido, y ahora mismo hasta que hemos llegado ya está un 40 o 50% menos. El torneo de pádel organizado por el Club Rodense da comienzo hoy y continuará durante todo el fin de semana. Se trata de una competición de iniciación y nivel medio, que con cierta prioridad tiene lugar en las instalaciones de esta empresa que posee en el polígono industrial El Salvador. Pues sí, este fin de semana hacemos un torneo de segundo nivel, que le hemos llamado nosotros aquí en La Roda, hacemos dos niveles, distinguimos dos niveles, uno que es de nivel avanzado y otro que es de segundo nivel o principiante. El Centro Joven de La Roda ha ampliado el plazo para inscribirse en el viaje multiaventura programado para el sábado 26 de mayo. En esta ocasión se da cabida a los deportes de riesgo con la práctica de barranquismo en el arroyo de los marines de Yeste, un paraje natural en el hueco de Tubus perteneciente al calar del río Mundo. Pues el viaje de multiaventura se realizaría el 26 de mayo, la salida y el regreso es el mismo día. Pensamos en lo que haber participado de este curso les ha aportado, podemos decir que físicamente bailar ha contribuido a la mejora de su estado físico. También sus mentes han podido memorizar y realizar adecuadamente los pasos que se convierten en una espectacular coreografía. Artesanía, encuadernación, restauración y Photoshop inauguraban el pasado jueves el Centro Cultural San Sebastián la exposición de los trabajos realizados durante el año en sus respectivas aulas. La concejala responsable de la Universidad Popular, Angélica Martínez, resaltaba el esfuerzo y la constancia del alumnado y la labor de las monitoras. Tenemos una exposición que no solamente está llena de objetos personales y que están tratados con una sensibilidad excelente. Desde la Concejalía de Juventud y el Plan Municipal de Drogas se ha convocado el primer concurso de fotografía Clic Sin Humos, una nueva iniciativa seleccionada del programa Banco de Actividades a través del cual los rodenses tienen la oportunidad de desarrollar proyectos dirigidos a sus conciudadanos. Pues surgió porque un amigo mío me comentó que el Ayuntamiento estaba haciendo este concurso de Banco de Actividades y bueno pues yo como tenía bastante experiencia en hacer proyectos y tal pues quise presentarlo por probar suerte y la verdad es que la he tenido. La Sociedad de Cazadores La Rodense celebraba el pasado domingo su tradicional tirada de pichón a brazo con motivo de la festividad de San Isidro. A partir de las 10 de la mañana comenzaba esta competición cuya particularidad es que los pájaros son lanzados por un colombaire lo que supuso un reto para los 42 tiradores participantes. En primer lugar voy a agradecer a todo el mundo la colaboración y el haber participado hubiéramos preferido que hubiera habido por lo menos 10 o 12 escopetas más tratándose de lo que se trataba, pero bueno, aquí es lo que hay. Con los votos a favor de los tres partidos políticos representados en el Ayuntamiento de La Roda, el Pleno respaldó la propuesta de Alcaldía en defensa de la continuidad del Partido Judicial en nuestro municipio. Tras la reunión mantenida con representantes de los trabajadores de esta institución, Vicente Aroca llevó con carácter urgente a la sesión extraordinaria la preocupación por la posible eliminación de esta jurisdicción. Después de esta propuesta yo ya he tenido varias conversaciones, tengo que decir que, por ejemplo, he hablado con el delegado del Gobierno, he hablado con el subdelegado del Gobierno. Con la celebración de San Isidro entró el buen tiempo y las altas temperaturas, una circunstancia que acompañó a las personas que se trasladaron hasta la Ermita del Santo para participar de una jornada con amigos y familiares en la naturaleza. La Asociación Cultural San Isidro quiso sequear a los asistentes, como todos los años, con cuerva y magdalenas, un aperitivo tradicional en esta fecha. Mira, cojo la magdalena, le doy la vuelta, le meto el dedete, todo muy sano, y ahora le echo un poco de cuerva, la remojo y esto es una magdalena bizcocha estupenda. El pueblo de Fuensanta celebraba el pasado fin de semana sus fiestas patronales en honor a San Gregorio en Hacianceno. Los actos programados comenzaban el sábado 12 de mayo con el repique de campanas y el desfile, donde no faltó la charanga y el tradicional tonelete de cuerva. Al día siguiente tenía lugar la romería La Cruz del Santo, realizando la bendición de los campos y la degustación del rollo de San Gregorio, dulce típico fuensanteño. Empezamos el viernes por la noche, donde los jóvenes participaron y abrieron un poquitín las fiestas, que hicieron un concierto de rock. Ayer, a las 8 de la mañana, comenzaban las labores de demolición de la Fuente de la Miliaria. El alcalde de La Roda ya había anunciado la intención del ayuntamiento de acometer estas obras debido a los graves daños que se apreciaban en la estructura. El deterioro ha acabado con esta construcción controvertida desde el principio, cuando se erigió hace seis años como elemento integrado en la remodelación de Paseo Ramón y Cajal. Este pasado invierno la fuente ha sufrido un quebranto muy grande, muy grande, y bueno, nosotros ya habíamos decidido con tiempo suficiente, el equipo de gobierno, de que la fuente la íbamos a retirar para esta primavera. Los enfermos crónicos que requieren tratamiento prolongado solo podrán solicitar las recetas durante la mañana de los lunes, así lo anunciaba el director del Centro de Salud de La Roda, César Escobar. El facultativo explicó que al no contar con los auxiliares clínicos que dispensaban estas prescripciones, deben ser los médicos los que en el tiempo disponible realicen esta labor. Como consecuencia, las recetas se recogerán a finales de semana o comienzos de la siguiente, a contar desde el lunes que se requirieron. En concreto en La Roda hemos decidido que se dejen solamente un día a la semana, que serían los lunes. La gente debe tener en cuenta esto, con lo cual, con la suficiente antelación, antes de que se queden sin medicación, deberían dejar su tarjeta de tratamiento prolongado. El Partido Socialista ofrecía una rueda de prensa para informar de su disconformidad con la posible supresión de la jurisdicción rodense. El secretario general del Partido Socialista de la provincia de Albacete y diputado nacional, Manuel González Ramos, el senador, Pedro Antonio Ruiz Santos, y el diputado provincial y portavoz del Grupo Socialista Municipal, Alberto Iglesias, intervenían oponiéndose a la eliminación de los partidos judiciales de La Roda, Almanza, Casas Ibáñez y Alcaraz. El pasado martes, a iniciativa del Grupo Socialista en Diputación, en la Diputación Provincial, se presentó una moción conjunta entre el Partido Popular y el Partido Socialista para defender los partidos judiciales de nuestra provincia. Los combos de la Escuela de Música Maestro Fisneros participarán por segundo año consecutivo en el Festival de los Sentidos. El alumnado de la sección de Música Moderna recibe clases de diversos instrumentos, batería, bajo, teclados, combos y formación complementaria. Emilio Avengoza, profesor de esta área, destacaba los resultados obtenidos en estos 10 años de trabajo. Grupos como Callejón o Polanca, seleccionado para el recopilatorio del Festival Contemporánea, han salido de estas aulas. Y afortunadamente este año es la primera vez que ya no solo contamos con dos combos completos, sino que hemos podido incorporar otro más. La Asamblea Local de Cruz Roja presentaba en nuestros estudios el sorteo del oro que organiza desde hace varias décadas esta institución. El 19 de julio en Valencia se darán a conocer los números agraciados con algunos de los importantes premios. El primero está dotado con 3 millones de euros o su equivalente en oro, el segundo asciende a un millón y medio, mientras que el tercero alcanza los 750.000 euros. A estos hay que añadir otros de menor cuantía. Ya pues tienes el primero. Las 129 series más de ese primer premio llevan 3.000 euros cada uno. El equipo Alevín de la Escuela de Gimnasia Rímica de La Roda consiguió el pasado fin de semana subir a lo más alto del podio de esta categoría en el Campeonato Provincial celebrado en Almanza. Nuestro municipio presentaba conjuntos a las distintas modalidades, infantil, cuerdas, cadete, mazas, señor, pelotas y cintas y cinco equipos alevines que mostraban su destreza con las pelotas. Dos de ellos lograron el primer y segundo puesto. Estos importantes resultados se suman a los recogidos en el torneo memorial Esperanza Calvo que tuvo lugar con anterioridad en Cuenca. Bueno, era un torneo que nos invitaron el Club Esperanza Calvo de Cuenca, nos invitó a su torneo y fuimos para allá. Fuimos con el equipo Alevín, un escolar, y quedó en segunda posición. El Centro de la Mujer de la Roda ha convocado el noveno certamen de fotografía Mujer 2012, un concurso en el que se premian las instantáneas que recojan cualquier aspecto de la vida femenina. Cada participante podrá presentar hasta tres obras en formato digital, cuyo tamaño no podrá exceder de dos megas. Bueno, pues es un certamen que ya el año pasado cambiamos el formato, intentamos que la gente participe más y cambiamos a formato digital. El quiromasajista y quinesiólogo Alonso Onsurbe explicó en la Biblioteca Municipal la importancia de las palabras en nuestras vidas, una ponencia en la que no se abordaba el léxico desde un punto de vista gramatical, sino que se centraba en cómo nuestro modo de expresarnos puede cambiar la química del cuerpo, existiendo vocablos que nos debilitan y otros que nos hacen más fuertes. Son palabras que estamos diciendo todos los días y que últimamente hemos dejado de decir y que nos hacen mucha falta para abrir muchas puertas. Aquí las tenéis, lo más normal del mundo, que estamos perdiendo eso. Cruz Roja Larroda cumplía un siglo de historia el pasado año. Conmemorando esta fecha, la delegación local inauguraba una exposición en su sede donde se recogen fotografías, documentos e indumentaria. Una muestra de lo que ha supuesto la labor de este colectivo en nuestro municipio durante 100 años. Empezamos nuestra labor en el pueblo en 1911, han pasado 100 años y aquí estamos. Teníamos que hacer algo, aunque humilde y sencillo. La firma rodense Grupo Sistelcom ha sido seleccionada como finalista de los premios web laverdad.es. Su página de tronica.com optará al galardón Mejor Web de Empresa que reconoce a la apuesta por el uso y la explotación de Internet como una ventaja competitiva para su desarrollo. Para nosotros la verdad es que es un mérito propio ya el estar nominados y saber que estamos haciendo las cosas bien, que vamos para adelante, que a la gente le gusta.